Vaya, hoy sí ya. Jocelyn, la pregunta que te hice anteriormente. ¿Te gusta Mario sí o no? La mamá está lista. Mira, si decís que sí. La técnica de la pira. Diga, este es la verdad, es la verdad. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Cómo diga? ¿Qué decís? Ya te escucho. Jocelyn está muriendo. Te escucho por vosotros. Me cae bien el muchacho porque es simpático decirte. Vaya, imagínate que hasta tu mamá. No, o sea, algunos consejitos. Vaya, la mamá. Vaya. ¿Dónde está? ¿Usted no quisiera como yerno? Ahí va. Y dice, sí, dice tu mamá. No quiere como yerno. Y me dice, no. Ya me van a echarme las cuerdas. No. Él ya estaba preguntando. ¿Cómo se les dice así como al yerno o nuero? Ajá. ¿Cómo es? Yerno, ¿verdad? Me dice. Sí. Sí. Ah, pues voy. Ah, pues lo siento Mario, fracasaste Mario, lo siento. No, no, yo no quiero como yerno. Mirá que hay un puente, pero encargarte que esté seco. No le sabría contestar. Porque no lo conoce, obviamente, no sabría. ¿Tiene que conocerlo? Es que no lo conoce. Es que no lo conoce, es obvio que no lo conoce. No, ya les dije que tienen simpático el muchacho. Vaya, por ahí se empiezan. Pero igual, jamás en mi vida yo le voy a elegir Marietta a las hijas, exacto, exacto. Lo que sea el gusto de ellos. Sí. Y si no le gusta. Yo solo respetaba la decisión. Sí, exacto. Uno de San Salvador, uno de Guatemala, uno de agua en champán. Un gringo, lo que sea. ¡Ah, lo de México! ¡Aquí se me fijaron! ¡Cantando, venga la gringa, también es para mí! ¡Vaya! ¡Hasta la acera! ¡Voy, voy! ¡Vaya! Pero a los que poco hablaron, ajá, hablaron. ¡Ajá, dale, dale, dale! En realidad yo no había hablado con él. Yo sí había visto los videos que ya había. ¡Ajá! Y cuando estábamos aquí... ¡Ya, Alejandra! Es que no nunca va a decir. ¡No, no estoy viendo! ¡Dale, dale, continúa! Y cuando estábamos aquí empezamos a hablar. Con usted, yo soy muy fanática de México. Y le dije a él que me gustaba el acento de ellos porque yo sí soy bien fanática. ¿A todas les ha gustado? Sí. Ajá, entonces él se acabe bien, tiene una forma de ser bien bonita porque es bien amigable y todo. Y eso es bonito de una persona porque las personas que están así como que no le hablan a cualquiera va como que no caen tan bien a la primera. Sí, o sea, físicamente está bonito. No, sí, está bonito. Ajá, pero, pero, o sea, ¿te gusta así físicamente? Sí, 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 no, qué desgracia, ¿cómo pasó eso? Sí, 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 sí conoces al doc? en persona no, pero si conoces al doc? yo si se quien es y vos sabias que el doc? mira y sabias? un hombre de chaparrito, bolsito, que se gana con una bola y siempre, osea es doctor pues, es doctor, pero viene es el doctor 4k es pediatra, ajá si por eso, la evely, la rocana, mi hermana y han llevado a la fin ahí, pero no lo he visto así ajá, pero si lo he visto como en fotos, en videos y todas cosas, pero vos sabias que el doc era, vos sos como el crush, no se como lo dicen así como el amor platón, el amor imposible, ajá, de el, no sabias bueno, la de Fatima, la del canal de nosotros, lo tiene agregado, ajá y a veces me enseñan, se pone fotos mías y del doc de la Naya también, ajá y yo solo le mando a poner gracias porque me ponen estado, pero ajá no sé de qué hablan no, lo siento, que descanse en paz si 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 yo miro dos estados de él y solo fotos de ella fue un disco si, es que yo también estoy fijada pero si, yo sabía que era el amor, como el amor imposible del doc yo no sabía no sabía no sabía pero si, Ocelín mire es que no se como es que la desgracia, como en esta desgracia puede ver a Nina caer, no no vos también andabas ahí si, no digas nada, que estabas igual Dios mío vos también ve a ver no yo respeto los novios de mi amiga yo también segura unos 3, 4 es la receta de ella, nos damos cuenta si no, y Ocelín pero suerte mire, yo la verdad es que le digo que suerte hay suerte la vas a necesitar si no, no o sea, Mario Mario es bien simpático es bien buena onda y es un gran amigo eso sí como amigo va pero ahí no sé yo porque no sé no, pero pero sí es bien buena onda es bien buena onda como amigo es buena onda si oye si así así te escuché yo así respeto paul 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 como no soy amiga de ella entonces no ajá por eso por eso como yo he dicho yo no tengo amiga o sea iba acaba de escuchar que dijeron somos cherafa si hasta la chocaron todavía no yo vengo a hacer una prueba a ver si me veo ajá vos metidoso pues sí, sigamos no esto es verdad pero mira yo sé que para Nayeli nunca nunca me he considerado amiga y yo lo sé y lo tengo muy presente ajá pero igual o sea no es mi amiga pero me voy a quitar novios no son amigas pero son primas pa ah por de gracia Nayeli y por qué no felices los cuatro ajá qué fuerte declaración EPC felices los cuatro no voy a comer no voy a comer yo no quiero pelear vámonos sí, ya no quiero pelear y si amore que te va me gusta a mí felices los cuatro yo no quiero pelear ve qué te pasó esta me tiró una piedra cabal en el ojo ajá vaya y te dejo el karma y diablo si si Mario tuvo tuvo la oportunidad ajá de degustarle a ella de caerle a la hermana no de caerle sino que degustarle no, yo venía con una fe también yo siempre tengo fe venías si tuvieras fe ella es mi novio ajá recuerden recuerden algo oigan bien lo que les voy a decir recordar algo pinche Mario recordar algo qué la bella siempre quedó por la bestia ajá pues ella es la bella y esta es la bestia ajá es que mira a ver a mí cállate mister músculo ayer íbamos en el micro uva y ayer milagro además chefe 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 bolas chefe chefe cavale asia asia che trago seguro ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, dale! Solo porque me diste lastima al final me arrepentí ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, Mister Musculo! ¿Qué pasó? ¿Ya que veniste? Ve pues ¡Ni la ves, no la ves! ¿Qué pasó? Mira, Mister Musculo, ¿qué me dijiste vos ayer de la Yosely? en el micro bus yo tengo una historia primero me decía que el se ponía a ver elisa la lluvia es el incógnito anda con todo vaya es que salió igual de mario pero si contás que ibas a contarte Kevin que los hombres así nos tocan vaya las cosas así mira aquel fanatico en instagram me dice esta mamacita la quiero ver me decía y ahora naranja ella es mandilona no mirate si es mandilona Kevin si es mandilona hizo la mamá decía que la quería ver y como la va a ver si no con todo respeto y obediencia sagra Kevin mira a ver pero es que ella si es mandilona ella si es mandilona pero por la mamá no respeto no respeto no respeto no respeto no respeto no respeto no quiere cambiar pañales Sancho ah pues si usted agarra ahí es que ella se está ocultando la oscuridad y como yo tengo oscuridad y como yo tengo oscuridad ah diablo ven a mi y dile no es que ella es la oscuridad no sabe mucho ya de ese pero se aleja casi de ahorita todos apestamos camarada no 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 jocelyn veni jocelyn verdad que yo no apesto porque no tiene olfato no es que no tiene olfato que no no nie a Franklin a Franklin a Franklin no no ahi no vas a hueler nada ahi no vas a hueler nada ahi esa si te va a volver mire mira si no pudo el chile si no pudo el mac dog si no pudo el ajo si no pudo la cebolla el huevo y todo eso esto si va a poder no porque lo empezó dale dale si no huele nada le devolvió el olor porque se le sacó las lágrimas de verdad le devolvió el olor el ajo si no huele ayeli que arriba el amor pensando en vos pensando en vos pero ni la del burro pues si no hay ali que vas a contarte Kevin no 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 en cocinando contar lo de Kevin en cocinando contar lo de Kevin en cocinando en cocinando en cocinando ayer de mañana pero muchas gracias yo me siento emocionada cuídense mucho chicos y gracias a todos los del plus gracias adiós gracias a los mexicanos gracias tío elmer gracias tío elmer adiós 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 adiós